Nuestro siguiente artista invitado puede decir que durante cinco semanas consecutivas su single fue el más escuchado de las listas de la BBC. Ahí es nada. A este hombre, que vais a ver a continuación, le ha dado un premio el mismísimo Paul McCartney. Paul McCartney. Si hay algún chico que nos esté viendo jovencito, alguna chica joven, a ver cómo lo digo. Paul McCartney era uno de los Beatles. Los Beatles son como los gemeliers, pero en vez de dos son cuatro, no se parecen entre ellos ni en nada. Bueno, en fin, os dejo con el maravilloso Juan Celada. Los Beatles son como los Beatles son como los Beatles. Los Beatles son como 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 los Beatles son ¡Gracias! 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 ¡Gracias!